Hace 364 años, en este mismo lugar, Joao Suárez de Alarcón, tercer conde de Torres Vedras, agradeció a la Virgen que la epidemia de peste que había asolado Europa no hubiera logrado cruzar el estrecho, salvando así a Ceuta. Un voto de gracias que hoy, tres siglos y medio después, ha renovado el presidente Juan Vivas, palabra por palabra. Señora, la siempre noble, real y fidelísima ciudad de Ceuta, en nombre de ella su asamblea, concurre hoy revetida de la solemnidad que debe acompañar acto tan señalado. Y lo hace con la presencia de sus diputados, corporativamente y bajo majas, para renovar una costumbre que ha hecho postrarse ante vuestra presencia soberana a sus gobernantes durante siglos. Una tradición centenaria en la que solo han participado miembros del gobierno y que, como cada año, ha arrancado en la puerta noble del Ayuntamiento de Ceuta, desde donde ha partido a pie la comitiva para recorrer la distancia que separa al poder mundano, del poder divino, o lo que es lo mismo, desde el Palacio Autonómico hasta la Iglesia de África. Allí esperaba Juan José Mateos, vicario general de Ceuta, que ha oficiado la ceremonia religiosa, una ceremonia con un sutil contenido político. Pedirte con toda humildad que concedas a los gobernantes de esta querida tierra sabiduría para saber distinguir el bien del mal, fortaleza para elegir siempre el camino del bien, y tempranza, ecuanimidad y decencia en la tarea de servir y representar a todos los sutilos. Un voto de gracias en el que también caben peticiones con carácter económico. Para pedirte, como madre y patrona, que Ceuta, tu querida Ceuta, sea tierra de prosperidad y de encuentro. O alusiones indirectas a las nuevas amenazas que, como hiciera la peste en el siglo XVII, acechan ahora a Europa. Que en Ceuta nunca prospere el odio, la violencia, el fanatismo o la xenofobia. Que en Ceuta, los ceutíes, cualquiera que sea su origen o credo, sigan sembrando la semilla de la paz, la fraternidad, la concordia y la convivencia. Un acto a medio camino entre lo religioso y lo político que, como manda la tradición, culmina con una última ceremonia, la ofrenda de flores a la patrona del presidente de la ciudad y señora. Gracias.